¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y mi gente, hoy os traigo la manera de poder conseguir esta skin exclusiva ¿Por qué es exclusiva? Porque solo se podrá conseguir si tienes Prime Gaming Lo que viene siendo Twitch Prime Ahora bien, ¿qué hay que hacer para vincular la cuenta? Y que te lo den puesto, le acabo de decir, justo vincular la cuenta ¿Cómo? Os dejaré este enlace o eso espero abajo en la descripción Le daréis a iniciar sesión y simplemente, bueno, vamos a hacerlo aquí Yo aún no lo he hecho para poder hacerlo así con vosotros y que no haya ningún tipo de duda Pero antes, decir que bueno, ya que tenéis el tema del Twitch Prime por ahí Y tenéis una suscripción gratuita mensual a cualquier canal Pues, no sé, me gustaría que le deiséis al mío porque, bueno, no sé Para eso os he ayudado, para que podáis conseguir esa skin exclusiva Tengo que decir que la haré ahora, pero bueno Este es mi canal de Twitch llamado Caramelo Verre Baja Ninja Actualmente somos 151.000 personas aquí Obviamente luego por directo estamos ni menos Pero, eh, me encanta ¿Por qué? Porque juego a todo lo que me da la gana Y por cierto, una cosilla que quería decir antes de seguir con todo esto Y es que sí, tengo un canal de 370 y pico mil suscriptores en YouTube de R6 Pero eso no significa que toda mi vida sea Rainbow Six Siege ¿A qué me refiero con esto? Que si me da la gana jugar a cualquier otro juego No sois nadie para decirme que juegue a otro Esto lo quiero quedar muy claro porque, bueno, la gente parece ser que se piensa que solo juego a R6 En plan, amigo, llevo jugando a videojuegos durante toda mi vida Incluso desde antes que tú nacieras Así que, por favor, respeta un poquito Y si estoy jugando a otro juego, si no te interesa, pues te vas Pero no empiezas a dar el coñazo con juegue a R6, juegue a R6, juegue a R6, juegue a R6 Amigo, calmate y las tetas, ¿vale? Y con esta chapa que os he dado, ahora sí que sí, vamos a ser lo que vamos Pero es que realmente no va en coña, ¿vale? Que bueno, de hecho la gente que está siempre conmigo en los directos lo sabrá Que es un coñazo que una persona venga Solo venga a decir, juegue a R6, juegue a R6, juegue a R6 Amigo, si no te gusta lo que ves, sea lo que sea, vete O sea, no hace falta que estés aquí dando coñazos De hecho, cualquier persona que empiece a decir mucho O juega tal, o juega no sé qué, sin decir nada más Ni crear una conversación será baneada, ¿vale? Así que sin mucho más que decir Ahora sí que sí, le damos a iniciar sesión Caramelo, se puso las botas, se puso modo tóxico Es que la gente no aprende, no va en coña, ¿eh? No aprende Luego dice, caramelo, ¿por qué estoy baneado? Por pesado, la verdad Le damos a nuestra cuenta, la vinculamos Y bueno, llegamos por aquí todo esto Y dice, hola Samuel, hola crack, bienvenido Le damos a solicitar ahora Y como veis tenemos otras Q4, ¿vale? Que vendrán próximamente, ¿cuándo? No lo sé, sabe, si no lo pondría aquí, ¿vale? Le damos a solicitar ahora Dice, pasa al siguiente nivel, vinculación de cuentas Es necesario que vincules tu cuenta del juego para reclamar el botín Le damos a vincular la cuenta Nos pasará en este caso a la página de Ubisoft Vincularemos la cuenta donde la queramos Le damos a todo eso a que sí Que muy bien, compañero Que todo tuyo, carac Y nada, veis que pone aquí tanto la cuenta de Ubisoft Connect Tanto el tema de PlayStation Network y Xbox Le damos a confirmar Y en principio ya tendríamos Ahí lo tenemos Ya tendríamos todo en la cuenta Dice que puede tardar entre 24 y 48 horas Pero bueno, en principio lo tenemos Lo tenemos justo aquí de fondo He puesto tanto acceso de cabeza, uniforme y el arma Tengo que decir que esto es exclusivo Voy a decir que si no lo conseguís ahora No creo que lo podáis conseguir nunca más Así que aprovechad De hecho siento ser muy coñazo Y siento ponerme en modo tóxico Vale, pero es que hay mucha gente que No sé, que se olvida de que yo soy un jugador Y como jugador me gusta jugar a lo que me da la gana Vale, yo no me muevo por visitas Ni me muevo por números Yo sí quisiera tener muchos números Y ganar mucho dinero Estaría todos los días jugando a R6 en directo Pero es que actualmente no me llama el jugar todos los días De hecho juego una vez a la semana Cada dos semanas o cuando me apetece Juego a todos los juegos Es decir, al Cyberpunk Estoy jugando ahora que sea el Death Island Que sea el LoL Es que juega de todo Vale, así que comprended eso Y por favor si vais a mi directo No digáis Juego R6 Porque te vas a llevar un baneo Que no vas a querer otro Porque claro, vas a estar baneando Y no vas a poder hacer nada Así que bueno, gente Lo he dicho Un placer Dejaré ahora mismo una partida de fondo bastante guapa Y nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Para, pa, 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 pa Así que como vuelve a la nueva defensor A mí personalmente no me gusta mucho Deberíamos abrir rotación Y si tiene que ser el Smug Parece que el pobre igual está devastado ¿Devastado o no? ¿Devastado o no? Desbordado No me salía tú Desplegando escudo Hostia, amigo Me cae aquí, ¿vale? Yo totalmente quieto Vale Vamos a hacer el soporte para nuestra Crack Aruni Qué bonita las uñas, pinta de lila Si llegamos a 100 likes me las pinto de colorado Tómale No he podido salvarla Cuando tiro un C4 le pegaba en toda la boca Uf, bueno, no lo han tenido C4 Y no le pega la boca Vamos, chaval Ven aquí Se ha ido Se ha ido el puerco Oye, tú ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? Oye Ahí va Ahí va a salir en plan con el puto así en la espalda A ver si me dispara Pero no, no estaba Dicenmelo Si sirve tener el Prime Por supuesto Porque gracias a ese Prime Puedes suscribirte Para entrar en el sorteo De esa pedazo Pues de De sorteo, la verdad En este caso una Play 5 A veces le doy una Play 5 Pero es que también se está sorteando ¿Vale? Si el ganador en este caso No le gusta la Play 5 Eh, no pasa nada Vamos a ir con una isla O con una isla Si no te gusta la Play 5 Puedes tener una Xbox Series X ¿Vale? Las dos están valoradas en 500€ Así que me da igual No sé Regalar uno a otro A lo mejor dicho Sortear ¿El pase merece la pena? ¿El pase batalla? Yo tengo que decir que A ver, a mí sí que me gusta Y apenas Te digo Apenas no Además son ¿Cuánto? ¿10€? De esos 10€ Luego te regalan 5 ¿Vale? En créditos R6 Te dan como 600 créditos R6 Con el pase Si lo completas al 100% Merece la pena ¿Sabes? Por 5€ creo que está perfecto La verdad Además que tiene mucho contenido Tiene además cosas chulas No es como los primeros pases Que igual chirriaban un poquillo ¿Vale? Aquí la verdad es que Para mi gusto Bastante chulo ¿Eh? Pero todo He pillado la ela Porque Es un desafío Para el pase de batalla ¿Vale? Creo que son 5 impactos Con no sé qué No sé cuánto ¿Vale? Digo, pues bonito Eh... Ya he puesto mis dos alambres Ni me he acordado O sea, ni sé dónde lo he puesto Ya también te digo Vale, he puesto uno Creo que en la escalera ¿Verdad? A ver Vale, he puesto uno Es que no me acuerdo ¿Dónde he puesto los alambres? Qué susto me ha pegado Tú Ahora veo un guantazo de allí No veo el que está allí subido Tú ¡Mírala, amigo! ¿Eh? El puerco spin Serafín Bonito He cerrado de escoger a ela Solo por el dato de caramelo Sí, es que tienes que Si le pegas Ah, uno la he puesto abajo Si impacta 5 veces Ya sea con elas Con nomads Con claymores Con granas de impacto y tal Eh... Bonito, ¿sabes? Te dan unos 75 puntos O no sé cuántos puntos De pase de batalla No, 85 No, 150 Tío, ¿qué pasa? Vamos a ser buenísimos En todas las partidas ¿O qué? ¿Es el récord de ela? Está bastante bien, ¿eh? No sé si está cambiada ¿Hay alguna que sí que está cambiada? Ah, pues vale Ok Me ha disparado porque sí Oh, sorry Hostia, me pienso que es la puta docaevi, tío Es la amiga What the fuck Susto, me ha dado la Ivana, tú Ah, hostia, digo No me adapto, ¿eh, gente? ¿Esto qué es? Ah, joder, que es la amiga Madre mía, la amiga Lo siento que me está pegando What the fuck ¿Está aquí abajo? Ah, what the fuck Le he disparado desde la ventana, tú Eh, lo digo Eh, estoy ahora mismo en cumple, ¿eh? Ni la veo venir Sí, ahora me detecta ¿En cuánto sale? Bueno, prácticamente al segundo ¿Cómo la tiene? ¿Tiene el ajo? ¿Qué es Sachi? Se llama No What the fuck Está a un toque, yo creo Te detecta en un segundo, gente Literalmente en un segundo Está detectado Vamos a hacer una cosa Estamos en bodega, garaje Vamos a tirarlas por la ventana Simplemente para que nos den los puntitos de eso La verdad Si yo lo único que quiero es conseguir los Los puntitos, ¿eh? Uy, what the fuck Crayazo de moncha que tengo, ¿no? Vale, tenemos gente aquí abajo Esta skin guapa, ¿eh? Esta es la del elite, ¿verdad? Mola Píllatelo, amigo Píllatelo, píllatelo Acabo de poner el clima ¿Habrá alguien fuera? Sí, yo creo que sí, ¿no? What the fuck, tío What the fuck Pues no sé a cuánto día Se habrá quedado el sledge, ¿eh? ¡Amigo! Mira, esto es lo que yo digo Me quedo aquí con esto ¿Ah, ya se ha detonado? Ay, mierda Toma Al pozo Al pozo What the fuck No sé cuántas balas le he fallado ¿Qué vida se ha quedado? ¿Sabes el sledge? Mira este Todo genial, ¿eh? Me ha dado ayuda A ver Darly ha dado Pero me gustaría ver si ha habido la vida que se ha quedado Pero bueno ¿Cuándo van a poner el modo repetición, gente? Me molaría muchísimo, tío No, manco Me molaría muchísimo Que lo pusieran para ver En este caso de O sea, en este tipo de casos Lo que ha pasado Cuántas le he fallado ¿Sabes? Ya voy en plan Hostia, porque aquí, por ejemplo Puedo ver una repetición Pero en plan ¿Sabes? ¿Cuántas le he registrado realmente? Me puedo poner en su piel Con el modo repetición Y ver cuántas balas le he dado Porque le va bajando la vida Etc Vale, vamos a pegar un rusero Yo creo, ¿no? Vamos a ir Ah, bueno, no Vamos con una Sofía Que también cuentan los stuns estos Me parece A ver Voy a ver ¿No veis los desafíos? No Desafíos Ah De temporales tampoco No, aquí no están los del pase Ah, pero gente Ahora los desafíos ¿No hay que activarlos? ¿Se ponen solos? Creo que se ponen solos ¿No? Qué guay Si es así Escucha, bonito, ¿eh? Ah, mira, también te dan pases Qué bonito Qué guay Sí, sí Qué guay Creo que no hay que activarlos Juega, por fin, tío O sea, qué coñazo era El tener que ir a activar los desafíos En plan, tío ¿Por qué no se activan directamente Y ya los hago y ya está, ¿sabes? No, que estás jugando Y se te olvida Ah, hostia Pues he tenido que ponerlos tal y cual Viene el trasero Nunca vencerán los cobras, chaval No Oh, 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 oh Saca, se me la Corre, corre, corre Saca, se me la ¡Ah! ¡Fuerco! ¡Madre mía! ¡Entra! ¡Ay! Madre mía, tú Ahí no tengo el chat Bueno, da igual Tío Acá están muchas balas, ¿eh? Ah, si están solamente tres Pues muy buenas tardes Le iba a poner Es que no tengo puesto el chat Porque es muy grande Le han puesto muy grande Y paso, la verdad Aquí mismo paso Aquí con los drones Ah, que estamos tres de los jazz Fue bonito Por lo tanto Eh... Ah, están arriba Nada, vamos para arriba Directamente Cuidado ¿Tiene nadie aquí mirando? ¿En serio? No me lo creo Y sigue disparando El pedazo de macaco Le iba a cuchillar Así en todo el pecho, tú Sigue disparando El macaco, tío ¡Casa en ti! ¡Hostia, no es que sigas Disparando Si no me estás viendo Le iba a meter Con todo el cuchillo En la ceja, tú Vale, van a estar dentro, ¿verdad? Sí Vale, tienen uno dentro En principio la Ivana debería Ah, bueno, la mataría Con nada Pues partida fácil, oye Lo hubieras tuneado Ese es que me lo llevaba El tirón, gente Ese tío tenía que haber recargado Más que nada Porque le quedaban Cuatro balas Conta, literalmente O sea, los ponéis a contar Vale, le quedaban Cuatro o cinco balas Tal cual, ¿eh? Bueno, bueno Aquí el amigo Se ha puesto aquí Ya no sé qué Bueno, pues nada ¡Suscríbete al canal!